En una noche de lluvia nada mejor que recordar al amor Y recuerdo hoy a mi amor a quien hice esta canción Por tantos años, por tantas gracias La gratitud es importante a la pareja, a quien tenemos al lado A quien nos ha acompañado toda la vida y nos ha regalado momentos invaluables Buenos recuerdos y muchos futuros Una canción dedicada a Pili Restrepo Mi amor eterno está por ahí bajo la lluvia en algún lugar Hoy quiero agradecerte todos estos años y vivir conmigo Y quiero recordar el tiempo que pasamos aun siendo tan niños Las calles que cruzamos tomados de la mano Tantos sueños soñamos, tantas esperanzas esperamos Como olvidar las horas o borrar los malos y buenos momentos Los días de esperar que llegara la calma tras los aguaceros Posible que parezca y aunque aparente un juego Las promesas se cumplen y se cumplen los anhelos Que los buenos amores Que suban hasta el cielo y que iluminen como estrellas Que los buenos amores Que nunca se mueran Que suban hasta el cielo y que iluminen como estrellas Pasé las hojas del álbum de viaje por mi amor eterno Y no encontré la foto que guardo pa' siempre Mi primer te quiero La fuente de mi patio La acera de tu barrio Tantos deseos deseamos Y tantos cuentos contamos Como los buenos vinos mejora el sabor al ser vinos añejos Tú ella es mi camino y yo seré tu sombra hasta que estemos viejos Navegando corretas Zarpando mar adentro Juntos tomar el rumbo A llegar hasta buen puerto Que los buenos amores Que nunca se mueran Que suban hasta el cielo y que iluminen como estrellas Que los buenos amores Que nunca se mueran Que suban hasta el cielo y que iluminen como estrellas Los buenos amores Que nunca se mueran Que suban hasta el cielo y que iluminen como estrellas Los buenos amores Que nunca se mueran Los buenos amores Que nunca se mueran Que suban hasta el cielo y que iluminen como estrellas ¡Aplausos! 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 Gracias.